hola que tal marcos arevalo y otra vez con ustedes debido a la alta demanda y popularidad de algunos de mis videos que no han sido muchos pero si han sido unos cuantos entonces la gente quiere seguir aprendiendo y quiere seguir obteniendo más información sobre sobre lo que yo estoy compartiendo y hoy voy a compartir un poco de más información contigo y voy a descifrar lo que estoy tratando de hacer y lo que quiero lo que quiero yo enseñarle a toda aquella persona que está trabajando aquí en el negocio o está tratando de desarrollar cualquier que sea su negocio voy a suponer que tú ya ingresaste en alguna red de mercadeo que estás moviendo tratando de vender o tratando de reclutar gente para cualquier compañía que sea no vamos a hablar de nombres pero pueda ser de salud pueda ser de comunicaciones de tal cualquiera que sea en esto entra cualquier compañía sin importar el nombre ok también puede entrar cualquier persona que esté trabajando de manera independiente y quiera desarrollar cualquiera que sea el negocio que ella esté desarrollando también pueden entrar también personas que tienen sus negocios locales o están tratando de hacer algo por ellos mismos ok voy a suponer que tú ya ingresaste alguna de estas compañías ok si tú ya ingresaste en alguna de estas compañías mediante alguna persona que estaba prospectando y te invitó a que te unieras o mediante el internet mediante el teléfono o un amigo te invitó mediante alguno de estos eventos que suelen hacer o también mediante la televisión que también muchas veces tenemos conocidos en televisión y nos gusta lo que se que está haciendo y queremos obtener o queremos crear nuestro propio negocio entonces cuando tú te registras con una de estas compañías estas compañías te dan una vez registrándote tú una vez registrándote tú estas compañías te dan lo que vendría siendo tus hojas tus hojas en internet ok pueden ser algunas hojas pueden traer estas pueden traer videos pueden traer información etcétera etcétera algunas ya también traen un autorrespondedor donde capturan información y toda persona ingresa sus datos y se empiezan a guardar automáticamente ok entonces toda la persona que ingresa tiene estas y la mayoría no saben ni cómo promover aunque sean estas propias páginas entonces si tú quieres promover estas páginas si no tienes mucho conocimiento en lo que sería promover alguna de esas páginas pues aquí es como lo vas a aprender en cómo promoverlas mira inscribes tú con una de estas compañías lo único que tienes que hacer para empezar a generar buenos resultados y empezar a ejecutar gente es promover esta página de la manera esto que estoy haciendo de la manera más rápida que tú quieras generar algo dinero lo que sea etcétera entonces lo que tienes que hacer mira tienes tu propia página estas páginas ya vienen especializadas ya dan información ya no tienes tú que que esforzarte en hacer esto simplemente tienes que promoverlas y estas las puedes promover generándoles tráfico y este ya sea ya sea tráfico pagado o tráfico gratuito ok ahora lo que también puedes hacer es te voy a poner aquí otra página esta es para cuando ya la persona tiene más experiencia verdad y se quiere deshacer de estas páginas y no quiere promover lo que vendría haciendo esta y quiere quiere empezar a poner a crear su marca personal esta persona en vez de promover las páginas que te da la compañía esta persona adquiere un domenio por ejemplo si esta persona vende algún producto de bajar peso o algún producto que sea zapatos o lo que sea entonces esta persona quiere crear su marca personal lo que hace es que se va y compra un domenio y va a empezar a crear su marca personal y va a empezar a crear su marca personal un ejemplo algo que se me vea en la mente rápido de zapatos ¿verdad? sería como zapateria latina zapaterialatina.com ok yo pienso zapaterialatina.com así se va a llamar mi nuevo producto mi nueva empresa mi compañía como quieres llamarle entonces crea zapaterialatina.com compras este adquieres un hosting a un domain y creas un blog o creas una página donde te separas de la compañía esta esta compañía tiene recuerda tiene los productos tiene información etcétera etcétera pero tú quieres hacer todo de manera personal quieres quieres crearlo tú ok entonces tú creas zapateria latina creas tu página donde tengas videos sobre los zapatos que estás vendiendo nuevo producto que te lleva también puedes poner este ¿cómo se llama? personas ¿verdad? puedes crear encuestas y poner personas que están a gusto con los tipos de zapatos que estás vendiendo toda la información tiene que estar aquí en esta página y en esta página al final también tiene que tener un botón donde esté donde se vaya directamente a tu página de ventas ok esta página tiene puede estar conectada con esta que cuando ellos ven la información ven videos y quieren comprarte zapatos o cualquier cosa automáticamente dándole clic aquí que están interesados se irían a la página de ventas de tu compañía cualquiera que sea ok puede ser esta ya puede ser de café puede ser de productos para adelgazar este puede ser de condominios de viajes de teléfonos etcétera etcétera esta vendría siendo una página de captura que por lo regular la mayoría siempre se tiene que enfocar en crear porque es una página de captura porque te captura la información y empiezas a crear tu lista y esa lista después la puedes empezar a monetizar pero ese ya va a ser otro video después ok entonces creas tu página que empiezas a crear tu marca personal ok empiezas a vender los productos de esa compañía pero ya con nombre tuyo empieza a crear todo ok aquí la compañía te envía los productos te envía lo que ellos tengan entonces tú ya lo empiezas a poner por ejemplo va a estar en inglés tú lo empiezas a hacer en español etcétera etcétera productos de información testimonio de personas que están contentas con lo que estás haciendo y entonces empiezas a crear tu marca personal ok si tú tienes ya tu página creada lo único que tienes que hacer después ya sea tu propia página o si no todavía no tienes dinero para invertir en esto y estás promoviendo las de la compañía lo siguiente sería esto mira a ver sería 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 7 8 8 8 9 10 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 ppc también sería imágenes mediante hubo y otro sería mediante emails el otro también sería mediante banners y otros serían a posibilidad otro seguido y otros serían cpc y otros serían 6 entonces serían 1 2 3 4 5 6 7 8 formas en las que puedes bueno serían diferentes formas en las que puedes generarle tráfico a esta página de aterrizaje toneladas de tráfico imagínate empezar a crear un anuncio que empiece a generar visitas a tu página verdad ciertas visitas es el resultado de las ventas o el reclutamiento que va a estar teniendo ahora si no les envías tráfico y empiezas a salir a la calle a promover tu negocio vas muy lento tal vez puedes empezar a generar a reclutar demasiado lento imagínate si éstas te pueden enviar mil personas por día o dependiendo el tipo de anuncio el tipo de tráfico que compres dependiendo con la compañía que te asocies el tráfico tráfico desconectado este vendría siendo lo que vendrían siendo mediante periódicos tú puedes hacer un anuncio en un periódico ya sea local estatal o también a nivel de la ciudad o del país en el que te encuentres o puedes abarcar ciertos países mediante un anuncio en el periódico hay anuncios que también te los pues puedes publicarlos mediante el internet y automáticamente estos anuncios salen en periódicos en diferentes ciudades y estados entonces todo eso tendrías que aprender que aprenderlo la mayoría de las personas dejaron de enfocarse en este tipo de tráfico debido a las redes sociales todo el mundo está haciendo publicaciones en facebook twitter instagram etcétera etcétera y están olvidando ésta y ésta te ha tenido muy buenos obtiene unos buenos resultados verdad imagínate si todo el mundo se meñó de aquí y éstos entonces todo hay personas que pagan en periódicos entonces imagínate eso es una forma de realizar tráfico a tu página mediante el periódico supongamos que tú aprendes esta forma de generar tráfico verdad este le entiendes la profesionalizas entonces de una manera en que tú puedes llegar a poner a pagar cierta cantidad ya sea semanal o mensual y te pula una publicación y estés obteniendo resultados te meneas de ésta aprender esta otra que vendía siendo tráfico por un centavo esta ya quedó automática está generando ventas visitas a tus páginas la pones en automática y ahora la que te toca es tienes que aprender cómo generar tráfico por un centavo imagínate aquí no tienes que pagar tres dólares cuatro dólares vas a crear un anuncio por el cual ya sea un anuncio de 20 dólares 25 que dices tú sabes que no tengo tanto tengo 10 dólares tengo 15 quiero generar de visitas puedes invertir eso y empezar ya sea a generar visitas por medio de esta forma de generar verdad esta forma de generar tráfico se llamaría tráfico por centavos una vez que especializas en esa también la pones en automática empieza a generar visitas y gastas lo que sean 20 dólares por semana 25 50 dependiendo te mueves a la siguiente que sería ppc pago por clic haces tu anuncio creas tu encuesta digo tú no creas tu campaña la gente que pague que empiece a ver esto vas a empezar a tener visitas una vez que generalizas es esta que la que te haces experto también en esta la siguiente sería mediante imágenes en google agarras una imagen haces un anuncio te vas a hacer una encuesta con grupo y empiezas a obtener también visitas pero para esto tienes que aprender paso a paso no es nomás de ir aquí no es que voy a generar esto y la verdad tienes que ir paso a paso en cómo generar esto entonces una vez que también te haces experto en lo que vendría siendo este tipo en cómo puedes generar tráfico mediante imágenes por google la siguiente sería mediante emails cómo causar interés en las personas para que decían a ti decidan agarrar ese esos emails y empezar a generar tráfico a tus páginas la siguiente forma sería mediante banners en algunas compañías te dan banners para que tú puedas promoverlos verdad tú dentro cualquier persona que vean banners le da clic automáticamente se da a cualquier página de ventas o a obtener más información y también entonces otra forma de generar tráfico otra forma también sería el paper ppc o sería el ppv no para el pago por ver donde las personas también pagan bueno más bien tú pagas cuando una persona le da clic a tus anuncios entonces dependiendo de cuánto sea tu budget o lo que te invertiste para esa campaña es lo que te van a estar enviando el tráfico y otra de las de las que la mayoría no enseña es una mediante se llama seis o intercambio de emails o también hay una que es mediante solo a la mayoría de las personas están obteniendo buenos resultados una persona crea un email se lo envía a estas compañías y estas compañías lo comparten por ejemplo hay unas personas que tienen diez mil diez mil personas en su lista lo comparten ese email lo comparten con ellos y están enviando enviándote tráfico a tus páginas imagínate ahora el 6 suave con intercambias intercambias tu tráfico intercambio de tráfico con otras personas si tú tienes mil tú ya tienes una lista de mil tú le hablas a esa persona es que yo te voy a poner tu negocio y tú tomas el mío entonces intercambian intercambian en que tú le mandas un email a él y él él lo reparte ese email se lo envía a todas las personas que tienen suscritas al igual que tú tienes que hacer lo mismo con el que te dé ya de esas personas depende que se metan verdad o que abran dependiendo también que tipo para eso tienes que aprender también como crear un email verdad porque tienes que causar interés desde el software desde lo que van a ver porque lo tienen que abrir etcétera etcétera entonces esta forma está funcionando muy bien y muchas personas que la están implementando han obtenido buenos resultados verdad entonces también tienes que saber a dónde ir no es lo más de que yo voy a crear y voy a hacer una ok pero a dónde tienes que ir a publicar tienes que saber dónde publicar cada una de ellas porque son diferentes formas ok imagínate llegas a llegas a serte un experto en cada una de estas formas de generar tráfico qué crees que va a pasar empiezas a generar tráfico empiezas a generar tráfico es de aquí donde escuchamos tráfico en piloto automático tú haces un anuncio en cada una de estas y tu anuncio empieza a correr y si tienes buenos resultados lo pones en automático donde con tu tarjeta de crédito estés pagando y éste se esté corriendo mensual mensual estás pagando y te están enviando el mismo tráfico el mismo tráfico entonces tú ya tienes que trabajar con tu lista las personas que estás la información que estás reclutando de estas personas tienes que estarles enviando información de valor información que ellos también puedan aplicar verdad si es sobre 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 perder peso tienes que mandarle algunos consejos de cosas tienes que investigar tienes que estar metido más en el tipo de mercado que estés promoviendo ahora imagínate imagínate este tipo de tráfico qué más quieres tienes tus páginas lo único que necesitas es el tráfico teniendo el tráfico luego después del tráfico lo que tienes que hacer es empezar a crear una relación con tu lista pero eso te lo voy a enseñar en un siguiente vídeo ahora estoy hablando de las formas en las que puedes crear diferentes tipos de métodos en los que puedes generar tu tráfico para cualquier página verdad sin importar en el mercado en el que estés yo una de las que de las formas que a mí me gusta y que para generar tráfico a mí me gusta la que es de tráfico es esta tráfico por un centavo mira que la voy a explicar rapidito más esta forma a mí me gusta porque obtiene uno tráfico de alta calidad entonces estas diferentes formas de generar tráfico obtienes buenos resultados te lo digo porque yo he estado creando y he testeado algunas de estas y bueno en la mayoría en la mayoría me han dado buenos resultados ahora mira la que te estoy diciendo es la de tráfico por un centavo imagínate que tú ya tienes tu vamos a suponerlo ok esta sería la página que tú estás promoviendo ya sea la página de tu compañía cualquiera que sea o ya sea tu página de aterrizaje cualquiera de las dos ok entonces le ponemos www.cualquiera que sea tu página imagínate para esta cuando las personas están buscando información de algún tipo de mercado cualquiera que sea se van a google una vez que llegan a google ponen ahí bajar peso o cómo generar dinero cómo ganar dinero en internet automáticamente google verdad empieza a buscar en su sistema y te tira todo lo relevante con esa con esas palabras que tú escribiste y te aparece una serie de de información de link en un lado también te aparecen las que son de pago verdad de google ads y todo eso que están pagando porque los veas entonces la persona da click y son enviadas a la página son enviados una vez que le dan click son enviados te vas a google este sería google google ok entonces cuando vas a google buscas esa información te abre esta página tú le das click a google y te manda a una página donde te dan información de cómo puedes perder peso o cómo puedes ganar dinero en internet ese es un ejemplo ok entonces imagínate que yo con este tipo de tráfico que con esta forma de generar tráfico que yo aprendí yo puedo utilizar todas las direcciones que están apareciendo desde la página 1 hasta la página 10 en el buscador que me está diciendo de google verdad le das 1 le buscas en la siguiente página página y le vas a dar click imagínate que si esta persona le da click a la primera dirección electrónica que apareció ahí o se va una de pago y le da click no le va a aparecer la página que está ahí ¿por qué? porque le va a aparecer automáticamente mi página ok si yo estoy promoviendo algo como cómo generar dinero en internet o cómo bajar entonces yo voy a utilizar no voy a utilizar palabras claves verdad voy a utilizar direcciones electrónicas direcciones en internet las voy a utilizar como palabras claves entonces cada persona que quiera ingresar a una de estas páginas ya sean de pago o ya sean las orgánicas los va a hacer dirigir en vez de ser dirigidos a la página de ellos van a ser dirigidos a la página que yo estoy promoviendo ¿por qué? porque para eso tienes que saber cómo hacer este tipo de anuncios cómo generar este tipo de tráfico entonces para eso necesitas insertar ciertas cosas en esta nubecita que está aquí para que pueda suceder todo esto ¿no? por ejemplo si yo promuevo lo que vendría siendo jongevity o kiwanis cualquiera de esas compañías yo estoy con estas compañías y yo quiero generar tráfico yo voy a hacer este tipo de que yo voy a generar voy a hacer un anuncio en este tipo de tráfico en tráfico por un centavo cada persona que esté buscando algo relacionado con estas compañías que se vayan a Google a Yahoo o a Bing dependiendo en cómo lo que pagues tú por ese anuncio así mismo van a estar generando ese tráfico si esta persona se va al primero o si se va a la segunda página y se va a uno de los pagos que sean de Google Ads le va a seguir apareciendo mi anuncio ¿por qué? porque yo estoy pagando yo estoy pagando esto que se llama tráfico por un centavo entonces en esta nube tienes que insertar tienes que insertar todos las direcciones electrónicas que quieres que quieres que quieres cubrir por ejemplo aquí en Google yo voy a copiar la dirección electrónica de todo lo relacionado con eso nomás las direcciones electrónicas y las voy a poner en esta nube si tú trabajas si estás promocionando cualquiera de estos productos si tienes un anuncio aquí en la primera página de Google no va a aparecer lo tuyo va a aparecer el mío porque yo estoy creando algo acá y estoy utilizando tu dirección electrónica en mi anuncio entonces a la hora que seas de que traten de dirigirme hacia ti o que tú estés pensando que te está llegando tráfico está llegando al tráfico a mí ¿por qué? porque tal vez yo hice un anuncio de 50 ¿verdad? yo estoy invirtiendo 50 dólares o por poco serían 20 dólares en ese anuncio entonces mientras se me terminen mis 20 dólares a la terminando se me ya esto yo ya no me mandan el tráfico entonces ya a ti te aparece tráfico te aparece ese tráfico entonces tienes que saber aquí cómo insertar en esta nube las direcciones electrónicas y a qué a qué red tienes que ir para hacer ese anuncio porque sólo hay algunas redes que te permiten hacer ese anuncio y esto es totalmente legal ¿verdad? por poder decir pero si yo estoy si hay personas pagándole a Google gastando 3 o 4 dólares y tú les estás sobrepasando en vez de que lleguen a ellos están llegando a tu anuncio ¿a poco eso es legal? es completamente legal debido a que hay compañías y tú has visto que hay compañías que para descargar un algún software o X te piden que para que descargues no, no, que ingreses a algo no me recuerdo bien tienes que descargar el software descargando el software empiezas a tener información de todo eso y así es como todo esto trabaja pero ya entrar en ese detalle ya me llevaría un poco más explicarte de verdad explicarte de cómo funciona B pero eso te lo voy a explicar voy a crear un video paso a paso donde te voy a explicar cómo crear un anuncio cómo puedes tú obtener las direcciones este las direcciones electrónicas y a qué red tienes que ir y también te voy a explicar por qué es completamente legal este proceso y este funciona muy bien dependiendo en lo que quieras invertir en verdad en los anuncios te lo digo porque a mí me funciona muy bien o sea imagínate si yo gasto centavos en vez de gastar dólares estoy generando muy buen tráfico y da muy buen resultado entonces a mí por eso me encanta este tipo de tráfico que se llama tráfico por un centavo y eso es lo que vendría siendo todo por el día de hoy entonces si estás interesado en seguir aprendiendo sobre estas diferentes son que me parece que son ocho formas de tráfico tráfico pagado ahora que también me gustaría y también puedo compartir contigo si tú estás de acuerdo y si tú quieres puedo compartir tengo me parece que son más de cien o cien y algo direcciones electrónicas donde yo puedo crear anuncios gratis ¿verdad? anuncios gratis que tú creas un anuncio y lo publicas y te están generando tráfico si no tienes dinero para invertir y quieres empezar a generar tráfico y que la gente visite tus tus páginas y obtener ventas recortamiento, etcétera, etcétera puedes empezar por las que son gratuitas que son muchas ¿verdad? a mí me tomó tiempo empezar a investigar y crear anuncios en ciertas de estas compañías pero sí funcionan algunas funcionan un poco lento pero funcionan y eso sin pagar ningún centavo de tu bolsa todo esto yo lo puedo compartir contigo ¿verdad? claro, si tú te decides unir o decides trabajar conmigo yo estoy buscando personas líderes que quieran ayudar a sus equipos a sus downlines ¿verdad? porque hay personas que no están obteniendo resultados debido a la falta de conocimiento debido a la falta de información si tú no te informas en lo que está ahorita actualmente funcionando en el internet y estás tratando de sacar un grupo de manera presencial no estás mal estás bien pero estás un poco retrasado en la información entonces yo estoy buscando personas que quieran enseñar a estas otras personas yo quiero enseñar a personas para que estas personas enseñen no quiero enseñar a personas para que se queden conectados ¿ok? entonces eso vendría siendo todo por hoy si tú quieres pónete por aquí va a aparecer mi link si te gustó dale un like y si no también puedes quejarte puedes poner comentarios puedes insultar cualquier cosa es bienvenida bueno estoy de tu amigo Marcos Levalo hasta la próxima bye